Y pensar que te fuese de mi lado Y pensar que te fuese de mi lado Me fallaste, me mentiste Y fuiste un fraude Ya no vales para mí Mataste la ilusión Que me sintió mi corazón Aún recuerdo aquellas tardes Que solíamos pasar Entre cerveza y cigarro Hasta el amanecer Recuerda todos los momentos En la intimidad Donde recorrí a tu cuerpo El principio está al final